I swear, thought you saw me wink, no, I've been on the brink, so tell me what you want to hear Something that I like those years, I'm sick of all the insincere, so I'm gonna give all of you Indudablemente el Palacio Municipal que, repito, considero que es un ícono de la ciudad además emplazado en la zona del Monumento de la Bandera que es nuestra zona más querida por los rosarinos y que tanto nos identifica la Plaza 25 de Mayo, o sea, está en un sector de la ciudad que representa a nuestra querida ciudad Bueno, recuerdo el Museo Esteves, por ejemplo, con el cual trabajamos desde hace muchos años también colaborando en el mantenimiento y bueno, toda una zona en la cual hemos podido desplegar nuestra participación nuestro compromiso con el patrimonio, hay una medianera también preciosa pintada de Museo Urbano en la esquina de Buenos Aires y Santa Fe bueno, indudablemente una zona que nos representa y nos caracteriza En estas tres obras, Tersuave aportó fundamentalmente el producto Frentes Impermeabilizante del cual, bueno, nos interesa que Julio Pieroni, como técnico de la empresa pueda un poco contar, desarrollar de lo que se trata el producto en todos los casos ha sido un color del sistema color y bueno, con las bases más adecuadas para el tratamiento de la superficie pero nuevamente entregando productos premium y bueno, con la confianza y la tranquilidad de que van a ser edificios preservados por muchos años En el Palacio Municipal se hizo la puesta en valor del edificio histórico se trabajó primeramente sobre el frente y el pasaje escuramento la restauración, bueno, estuvo a cargo de un equipo de trabajo hicieron reparaciones cementicias y después se restituyó el color original de lo que era el fondo previo respetando ese color rojo rojo-teja, un poco arcilla la preparación de la superficie fue un fondo de imprimación con pigmento como para generar una primera mano de base y después se dieron tres manos de terminación de Tersuave Frentes con el código de color de sistema tintométrico que se había elegido para tal caso los cementos cuando tienen muy poco tiempo de fraguado el cemento tiene un tiempo de secado que lo percibimos a la vista y un tiempo de fraguado el tiempo de secado es relativamente corto en relación de días y el fraguado que es el curado completo la exudación de todos los componentes y los álcalis que tiene el cemento lleva alrededor de 30 a 60 días entonces la neutralización se hace con un lavado ácido como para generar un nivel intermedio que no sea una superficie ni excesivamente alcalina ni excesivamente ácida y de esta manera no tengamos problema con ataque de esta situación sobre los pigmentos y sobre la pintura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!